El trabajo del Ayuntamiento de Guadalajara comienza a dar frutos, pues la rehabilitación de espacios públicos muestra grandes mejoras, como el caso del Parque Morelos, donde visitantes mencionan la comodidad y libre ambiente de un parque limpio y mejorado. A mí se me hace muy bonito, como tiene lo que más me gusta aquí de Guadalajara, pues sus bosques, sus árboles, que tiene mala fama, pero son malas, eso no es cierto, yo vengo aquí con los amigos, aquí a cotorrear un rato, a gusto. O sea, es fácil venir a sentarse, a tomar el aire. Sí, cómo no, a mí nadie me molesta aquí, ni nada, nomás una vez me molestó la policía porque se equivocaron. Bancas pintadas, pasto cortado, contenedores limpios, son algunas de las mejoras que se notan a simple vista en este lugar. Usuarios como el señor Abel visitan todas las tardes el Parque Morelos en compañía de sus amigos, y aunque consideran que el espacio ya ha mejorado bastante, unas adecuaciones más le darían mucha afluencia de personas. Se ve algo más, se ve algo bonito. ¿Qué les gustaría a ustedes para tener más motivación en este parque? Ah, pues yo tengo una alberca, hay una alberca para que la gente venga a bañarse. Hay papá, gobierno, se quería buena mucha lana, y unas buenas, ¿cómo se llaman de estos? Para asar carnes aquí. ¿Entonces consideran que el Parque Morelos aún sigue siendo un parque meramente familiar? Para mí sí, unos asadores, unos asadores, con eso, íbamos a hacer aquí tipo, no quedaba toda madre. Don Rubén Murillo comparte la opinión de su compañero de banca de este parque, aunque difiere un poco en cuestiones de seguridad, pues por las noches se notan espacios sin luz, ya que las luminarias no funcionan en su totalidad. Sí, porque varias veces he pasado ya tardecito, y sí, esa parte de lámparas no prenden. Todos los demás, sí, ya. Pero sí, han cambiado mucho el parque, desde hace como un año que empecé yo a venir, y sí estábamos drocito antes, pero ahora ya. Mucha gente trabajando aquí, cuatro horas, y les dan buen servicio. Claro. Esta parte que me llama a mí mucho la atención de la prostitución que se sigue dando aquí, ¿llegan momentos a incomodar a las personas que vienen a estar a gusto aquí con ustedes? Pues a veces se hacen riñitas, hay por las mismas gentes y todo eso, y como que no está muy bueno eso. A ver si viene uno aquí a sentarse a la banca, si hay gente dormida, borracha, y como que no, es justo. El programa de empleo que otorga el gobierno de Guadalajara ha hecho que cientos de personas rehabiliten estos espacios, dando a los usuarios mayor comodidad, y sobre todo, regresar a lugares a donde ya no se acudía por el mal estado de las instalaciones. Sí, sí, es bueno, es bueno. Con imágenes de Noé Rosales, Juan Pablo Toledo, en su derecho.